Y me voy a morir, mi vida es fácil, no es nada ágil Yo vivo de relincuencia, droga mi esencia, mi vena La bujada es y duele por mi vida, no veo salida Vuelvo al lugar, me vuelvo a trocar, que todos nos tocan Mi mente es una intercente y llego más allá Y vivo con mi vida acá, sexto, todos los días Cuando me trajo yo paso a tu lugar, sin mirar hasta donde puedo llegar Yo voy a correr un viaje sin rumbo y voy a chocar, hasta donde puedo llegar Yo voy a correr un viaje sin rumbo y voy a chocar, hasta donde, hasta donde, hasta donde, hasta donde no sé Un día me sentí mal, como encerrado animal, dos días pasaron, me sentí igual Me dijo de nosotros, que con trajes fallecidas, síndrome de monoteficiencia adquirida Ya no tengo salida, se los conté a mi mina, ella no me creyó Por pena me inyecté la viola en la noche, algo sucedió Hicimos el amor, yo tomaste corajión El tiempo y la guanita creció y creció Por la vida la muerte se ofreció Hasta donde, hasta donde, hasta donde, no sé en donde Un hombre se lo buscó, pero no se pasa al cielo porque se cae en la cara Y tu conciencia se dispara, para ella escucha Entra yo una vez, y una vez, y una vez, y una vez La guanita creció, la enfermedad se se dio en el cuerpo Me gustaría que entre una bote, ella pareciera un mago Yo hago memoria de mi vida, que veo ahora exigida Siempre después la mina, sentía que no podía tener a su hijo Haré un aborto que abortó, con ella también Mueven en las manos, dos patos, dos monos Pero sé, esto es tradición, educación, educación Hasta donde puedo llegar Yo viajo en un viaje sin rumbo Y voy a chocar Hasta donde puedo llegar Hasta donde puedo llegar Yo viajo en un viaje sin rumbo Y voy a chocar Hasta donde Dear Yo viajo en un viaje sin rumbo y voy a chocar, ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde? ¿Puedo llegar? Yo viajo en un viaje sin rumbo y voy a chocar, ¿hasta dónde? Gracias. Ahora se puede morir uno tranquilo, man. ¡Gracias!